¡Aló! ¡Hola, hola, hola! Ah, pero qué corte que metió el señor, pero mirá ese corte, ¡ah, bué! ¿Cómo andamos, señor Agustín? Sí, es que estaba yo, miren, me dejaron chulo, ¿no? Chulo. No, estás chulo, chulo. ¿Qué es chulo? ¿Qué sería chulo? ¿Fachero? Fachero, facherito, mirá. Mirá, mirá, con líneas, con todo. ¡Ah, bué! M, 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 triple M. ¿Por qué? Mike, máquina del mal. Obviamente, el triple M. Che, te vi muy contento hoy festejando la victoria de Francia. Eras más francés que, ¿qué, qué, hoy? Lo que no saben es que yo tengo ancestros franceses. Dale, dale, dale. Ah, pues es una venganza del fútbol. Hoy triunfó el fútbol, hoy ganó el fútbol, hoy la redonda volvió a sonreír. ¿Por qué? ¿A ver motivos? Cada que pierda Argentina, el fútbol sonríe. Entonces pasa muy poco, porque Argentina pierde muy poco. Se me hace muy extraño que Argentina había ganado todo en los últimos cuatro años y justamente el torneo que no es organizado por FIFA. Ese lo pierden. ¿No les parece? Eso es curioso. ¿No te parece que fue el único torneo que jugó con la Sub-23? Ah, pues todos jugaron con la Sub-23. Además, no fue el único torneo que perdió Argentina, perdió el Mundial Sub-20 que fue organizado por la FIFA también. Bueno, pero el Mundial Sub-20 es diferente a los Juegos Olímpicos. Aquí es una cuestión ya donde hay jugadores mayores. El Juegos Olímpico también es el Juegos Olímpicos. ¿Jugadores mayores? ¿Qué tiene que ver? Hay jugadores mayores. Hay jugadores mayores. A eso me refiero. Hay tres nada más. Bueno, es como una especie de... Entre fútbol de límite de edad y fútbol de oficial. No, no es una especie de límite de edad y tres y tres. No, 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 con tres más. Los únicos que no pueden romper... Los japoneses fueron los únicos que no llevaron refuerzos. Argentina, en el único torneo que no organizó la FIFA, lo perdió. En el único torneo... El que no fue Messi y la mafia del fútbol lo perdió. Si quieren, argentinos, argentinos, quieren echarnos una llamada, quieren que les expliquemos cómo se le gana a Francia en unos Juegos Olímpicos. Nosotros le metimos tres, ¿eh? Tres le metimos en los Juegos Olímpicos pasados. Necesitan unas clases de cómo ganar una medalla olímpica porque al parecer ya se les olvidó cómo se hacía eso. La ganaron hace tanto tiempo que ya ni siquiera se acuerdan cómo es ganar una medalla olímpica. Les podemos enseñar a los mexicanos. Pero para, ¿cuántas medallas olímpicas en fútbol tiene México? Dos. Dos. La Argentina también. Pero hace mucho que no las ganan, entonces yo creo que ya se les olvidó. ¿Qué tiene que ver, amigo? ¿Qué tiene que ver? ¡Ya se les olvidó! ¡No sé! ¡Ya se les olvidó! ¡Estamos empatados! ¿Qué tiene que ver? ¡Ya se les olvidó! México la ganó hace tres años. México la ganó hace tres años, la medalla de bronce. La Argentina tiene 3-2 en este siglo. Ay, a ver, ni le sabías, ni le sabías, ni le sabías. No, la verdad, te soy sincero, te soy sincero. Yo nunca me interesaron los Juegos Olímpicos, sinceramente. Hoy me metí en el partido. Hoy me metí en el partido porque era contra Francia. Pero yo nunca me metí en los Juegos Olímpicos. ¿Vos lo seguís mucho o no? Como no está México ahorita, no. Veo que lo seguiste de otro modo porque estabas mirando para que Argentina pierda. Yo siempre quiero que Argentina pierda. Yo siempre quiero que Argentina pierda. Claro, me parece un poco desdolido mirar una competición solo para que Argentina pierda. Y los franceses los tiraron al suelo y les festejaron en la cara. Pará, 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 mexicano. Triunfó el fútbol, gente, triunfó el fútbol. Pará, mexicano, pará, pará. Estamos obviando el hecho de que México no está. ¿Por qué no está México? Porque no pasó el preolímpico. ¿Con quién quedó afuera? Guatemala. Guatemala. Pero es el actual todavía. Todavía, a ver, todavía no se acaba esta competencia. Hasta el día de hoy es el actual tercer lugar de los Juegos Olímpicos. Hasta el día de hoy. Una locura. Un logro impresionante. Ustedes a su casa en cuarto de final. Es tremendo que le des tanto valor a los Juegos Olímpicos. Porque en 2015, cuando Messi perdía finales, nadie hablaba del Juego Olímpico que había ganado. Decían que eso no valía para nada. Y ahora, de la nada, los Juegos Olímpicos valen. Mira, si no importan los Juegos Olímpicos, pregunta a los uruguayos si no importan los Juegos Olímpicos. Ok, entonces si los Juegos Olímpicos importan, ¿Messi en selección es más que Cristiano Ronaldo? No sé de qué me estás hablando. No, te pregunto. Si los Juegos Olímpicos importan Messi en selección es más que Cristiano Ronaldo. Pero si Messi ha ganado un Mundial en selección, ya habíamos llegado al acuerdo que en selección es más que Cristiano Ronaldo. Ya habíamos llegado a ese acuerdo. Bueno, es más jugador en la historia Cristiano Ronaldo, pero sí. Hablando de Messi, vos me hablaste de Messi como que sin él Argentina jugaba mejor. Y ahora que no está Messi, decís que sin Messi Argentina no gana nada. O sea, no te entiendo. Porque ya no está la mafia del fútbol atrás de ellos, porque ya no. A Argentina le quitas la mafia del fútbol de los niños rata con corbata, le quitas el poder de la Conmebol, le quitas el poder de la CONCACAF, le quitas a la FIFA y te queda Argelia. ¿Vos sabías que...? ¿Qué decís? No, no, no. Te quedas argelando. Te quedas argelia. Seguro, seguro, sí, seguro, seguro, seguro. Ahí estás diciendo burradas ahí. Yo si vas a tirar burradas no entro. No entro, no entro en el juego, no entro en el juego. Vas a tirar burradas no entro. Hoy no pudieron. Se te daría burradas no entro. ¿Quién más está? Entonces, todas esas selecciones están por encima de Argentina a nivel olímpico. ¿Y también de México? Sí. La diferencia es que México es ahorita todavía el actual tercer lugar de los Juegos Olímpicos hasta que no haya un nuevo tercer lugar. Y Argentina no lo es. ¿Y eso qué te da? Argentina no lo es. Poderte decir en tu cara que si no sabes ganar una medalla olímpica te podemos enseñar cómo. Si ya se te olvidó. Pero Argentina tiene más medallas olímpicas en México. Si ya se te olvidó, pero México las ha ganado más reciente. Si ya se te olvidó cómo ganar una medalla olímpica en fútbol, te podemos enseñar. ¿Quieren que les enseñemos cómo se le gana a Francia? Porque nosotros le metimos tres. ¿Ustedes cuánto le metieron a Francia? A cero. No pido con Francia. A diferencia es que nosotros le metimos tres a Francia en la final del mundo, algo que México nunca ha jugado. Hoy estamos hablando de Juegos Olímpicos. Hoy el tema son Juegos Olímpicos. No, vos estás hablando de Juegos Olímpicos. Vos estás hablando de Juegos Olímpicos. Estamos jugando el Mundial. No, no, no. ¿Se está jugando el Sub-20 o se están jugando los Juegos Olímpicos en donde Argentina fue eliminada? Fue vengada. Argentina perdió jugando por momentos bien, por momentos fue superada. Pero no creo que México pueda enseñar a nada que sea con fútbol. Lo lamento. México no puede enseñar a nada. Fútbol Olímpico, sí. Argentina no debería aprender nada de México. Por algo Argentina va a seguir compitiendo en todo lo que queda. Y México hoy está afuera de todo. Hoy también está afuera de todo Argentina. Está eliminando Juegos Olímpicos. No, porque Argentina viene a ser campeona de Copa América y está peleando por el siguiente Mundial. De lo que hoy se está disputando, está eliminado a Argentina y está eliminado a México. Que es el fútbol de Juegos Olímpicos. ¿Pero por qué vos festejás que estás afuera de México? No, no festejo. Pues ya estaba afuera desde hace un año. Ni modo que hoy siga llorando porque está afuera. No, no, bueno, entonces. ¿Pero cómo te da la cara para burlarte del resto si vos ni competís? ¿Cómo no? Tú decís, mira, si la gente no se pudiera burlar. Si su selección es una mierda, entonces ¿de qué hablaría Willy Vincent en la vida? Pero República Dominicana clasificó a los Juegos Olímpicos y vos no. Les metió 7 a Francia. ¿Pero República Dominicana clasificó a los Juegos Olímpicos y vos no? Sí, sí. Y nada más se pudieran burlar. En esta competición los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos no. Ya están eliminados también. Todos están eliminados. Hoy solo acepto burlas de fútbol de marroquíes, de egipcios y de franceses. No acepto burlas de fútbol de nadie más. ¿Pero por qué? Porque un brasilero hoy no puede cargar. Hoy es fútbol olímpico. Hoy estamos en fútbol olímpico. Hoy estamos en fútbol olímpico. Deja que te carguen porque España también está. Mañana. Ah, España sí, mañana sí. Si los españoles quieren criticar algo, está bien. Acepto sus críticas, ahora sí. Ah, te bajás la tanga ante los europeos. Te bajás la tanga ante los españoles. No, no. Solamente voy a hablar con los cuatro que son semifinalistas. No, no, no. Mike, máquina. Los cuatro semifinalistas. ¿Están ganando ante los españoles? No. También los marroquíes. Los marroquíes no son de España. No son europeos. Los egipcios no son de España. Yo solamente estoy diciendo que voy a... Solo acepto hoy burlas de equipos que estén en los Juegos Olímpicos activos. Porque los demás están igual eliminados que México. Y Argentina. ¿Quién lleva más tiempo sin ganar una medalla olímpica en fútbol? ¿Argentina o México? A mí no me interesa. Responde la pregunta, Agustín. ¿Quién lleva más tiempo sin ganar una medalla olímpica en fútbol? No tengo idea, no sé. Bueno, si no lo sabe. Si no lo sabe el chat. Argentina. Argentina no gana una medalla olímpica en el 2008. El chat por Uruguay. Ah, bueno, Uruguay. Uruguay. Eso es diván. ¿Cómo viene México a los Juegos Olímpicos? ¿Viene con medalla oro o algo así? No, no sé de qué me hablas. Yo tampoco, ¿eh? Ah, no, no, ¿sabes? ¿No te gustan los Juegos Olímpicos? No los veo, la verdad. Te juro que no los veo. Argentina tiene una medalla oro de una madre que es como con bicicleta BMX. México tiene dos medallas de plata y una de bronce. Es lo que ha ganado México. Dos de plata y una de bronce. Probablemente hoy asegura otra medalla. Pero no creo que ganemos medalla de oro nosotros. O sea, que Argentina tiene una medalla de oro en el Juegos Olímpicos y México, ¿no? ¡Ecuador! ¡Guatemala tiene una medalla de oro y México no! ¡Guatemala! Sí, o sea, créeme que estoy enojado. El mayor globo mexicano es una medalla de plata enclavados. Ahorita, hasta este momento, sí. Pregúntale a May. De hecho, la última medalla de oro que ha ganado México fue en el 2012 en el fútbol. Lo último que ganó. De medalla de oro, sí. Medalla de oro, sí. Y no es tristísimo eso, la verdad. A ver, que México no gane medallas de oro, sí es triste. Claro que me gana. Porque a mí me gustan mucho los Juegos Olímpicos. A mí sí me gustaría ver. Yo me desvelo a las 3 de la mañana viendo Juegos Olímpicos. Bien. Y no ganan nada. O sea, para lo que me desvelo, no ganan nada. Pero bueno, ya llevamos 2 de plata y una de bronce. Creo que Argentina lleva una de oro y no sé si lleva algo más. Argentina ganó, no sé, sé que ganó una de oro. Hay una cara que está llevando el contador, ¿no? Sí. Que ya con la de oro está por encima de México. Porque una de oro vale más que 400 de bronce. ¿Cuánto vale una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? Vale más que una. O sea, si tú tienes 300 medallas de plata. Y viene Nueva Guinea y gana una medalla de oro. Está por encima de ti. Aunque tú tengas 300 medallas de plata. O sea, la medalla de oro te pone por encima de cualquier cosa. Entonces. Estoy buscando si pusieron algo de las medallas. Acá. Medallero Olímpico. Brasil tiene una de oro. 3 de plata, 3 de bronce. Guatemala una de oro. Sí. Y una de bronce. Argentina solo la de oro. Ecuador solo la de oro. Y México dos de plata, una bronce. Entonces, como te digo. Si tú ganas una de oro. Ya automáticamente estás por encima de todos. Aunque el otro tenga 50 de bronce. Va a primora de oro. O sea, ¿le puede decir que se respeta la historia de siempre de Argentina arriba de México? Es que Argentina, de hecho, sí tiene más medallas de oro. Y históricamente. En Juegos Olímpicos tiene más medallas de oro. Argentina. Sí tiene más. En general. ¿En México? ¿En serio? Sí, sí, sí. Tiene más. Tiene más medallas de oro. Compuestos en todo. No hay nada que nos ganen. Es tremendo. ¡Boxeo! 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 ¡Y me los voy a putear en diciembre! Pero para, pero en boxeo. ¡Nos voy a enseñar a boxear en diciembre! Pero para diciembre, para diciembre. ¿Boxeo medalla olímpica? ¿No tiene más Argentina? Sí, tiene más Argentina. En los Olímpicos. Pero no tiene más campeones del mundo. ¡No tiene más campeones del mundo! Pero para, pero para. ¿Cuántas copas tenés? El Juego Olímpico tiene más Argentina en boxeo que ustedes. ¿Cómo es el tema? Algo está mal. Porque el mexicano, bueno, nada más para dar una explicación rápida. El mexicano se hace profesional desde los 15 años. Entonces no hace el proceso olímpico. El argentino no sé por qué no. Entonces no hace el proceso olímpico. Entonces, un mexicano que es bueno desde los 14 años ya anda, este, ya anda boxeando profesionalmente. Entonces no hace el proceso olímpico. Es por eso. Pero, regresando al tema. No te desvíes, Agustín. No, no. Les voy a recomendar algo, les voy a recomendar algo. Esto te dice pregunte. Háblenle, háblenle a Henry Martin para que les enseñe cómo ganar una medalla olímpica. O háblenle a Oribe Peralta para que les enseñe cómo ganar una medalla olímpica. Porque al parecer ya se les olvidó. Pero Argentina matió mi campeonato en este siglo, o sea. O sea, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Quieren? Les mandamos al Jimmy Lozano, al que acaba de ser director técnico de la selección mexicana, al que acaban de correr. Bueno, él fue medallista de bronce. O sea, él tiene una medalla de bronce como director técnico. Entonces, si quieren se los mandamos para que le enseñe a Mascherano cómo ser técnico de selecciones olímpicas. ¿Te parece? No, Mascherano es un burro. Yo no lo banco a Mascherano. Mascherano me parece como de té de lo peor que hay. Nunca me gustó. Y por mí dame a cualquiera antes que Mascherano. Pero en este siglo, ¿cuántas medallas olímpicas tiene México? Dos. ¿De fútbol? ¿Qué años la ganó? 2012 y 2020. 2012 y 2020. Entonces estamos en Argentina y México. Sí, pero ustedes llevan más tiempo sin saber lo que es. Es más, tú nunca viste a tu equipo ganar una medalla de oro olímpica. A ver, teóricamente sí, porque yo nací en el 2004 y Argentina ganó en el 2008. ¡Tienes cuatro años, niño, te cagabas y te limpiaban tus papás! ¡Te limpiaban! ¡Te limpiaban! ¡Te limpiaban la colita a tus papás! ¿De qué me hablas? Teóricamente lo vi. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Teóricamente lo vi. Teóricamente lo vi. Pero bueno, nada, boludo. A ver. Yo teóricamente lo vi, boludo. Teóricamente el pocho la ves y que jugó en el pinche de caseros tiene una medalla olímpica. Teo que si viste como hoy Francia eliminó a Argentina de los Juegos Olímpicos en 4. Yo lo felicito a los franceses, de verdad, muy bien. Que haya gente que lo quiera plantear como una venganza es totalmente estúpido. Porque claramente no fue nada que ver una venganza, lo dijo hasta Titien Rí. Argentina no tuvo técnico hoy y creo que en el segundo tiempo hizo mal los cambios. Y ahí Argentina terminó perdiendo con Francia que físicamente son muy buenos y para mí van a ganar la medalla. Eliminó a Argentina. Me gustaría haber visto a México en estos Juegos Olímpicos, pero no que se llegaron. Porque se quedó afuera. Se festeja. Se festeja. Cada vez que Argentina pierde se festeja. No, pero cada vez que Argentina pierde los dolidos como vos festejan. No es que el fútbol festeja. El mundo del fútbol lo festeja. El mundo del fútbol que sigue dolido, que está pendiente a ver cómo Argentina pierde. Hoy el mundo del fútbol es un lugar más feliz. No, los dolidos están felices hoy. Los dolidos, Mike. Mike, vos tenés que entender que la selección argentina te hizo ver sus partidos de los Juegos Olímpicos para ver si perdían o no. Es la prueba más clara de cómo se representa un dolido. Seguiste a la selección argentina para que pierda. Y ustedes, y ustedes, y ustedes han seguido la selección mexicana en Copa Oro para verla perder. Para verla perder. No me engañen. Ustedes nunca en la vida habían visto una Copa Oro. Hasta el día que yo aparecí en esta red social y desde entonces a la gente le interesa la Copa Oro. Me van a negar. A ti te importa la Copa Oro. Porque tú quieres que México pierda para poderme decir, eh, Mikey, perdiste la Copa Oro, Mikey. Sí o no. A mí me gusta que México pierda para meterme a TikTok y que me salga, ¿cómo pierdes un partido con Qatar? Ah, entonces sí les importa. Sí les importa. No, no. Me importa que México pierda para meterme a TikTok y que me salga eso. Pero no me importa que México pierda en TikTok la Copa Oro. No me interesa la Copa Oro, la galletita esa. Antes de mí, a nadie bajando de Panamá le importaba la Copa Oro. El día que aparecí yo en el mundo, la gente empezó a importarle la Copa Oro para ver que México pierda. Quieren verte a vos sufrir. Entonces, es un efecto dominó. Me quieres ver sufrir a mí, tiene que perder México. Pero no por eso le importa la Copa Oro, porque a nadie le importa el ganador, a nadie le importa los equipos, a nadie le ve un partido. No les importa el ganador, pero les importa que México pierda. Entonces sí les importa. No importa que en May la página animal suba un TikTok llorando. Por ejemplo, a mí no me importa quién gane la Copa Africana. Si la gana Senegal o la pierde Egipto, me vale madres. No me importa. ¿Te importa a ti quién gana la Copa Asiática? No. Lo que sí te importa es que Estados Unidos le gane a México. Entonces sí le importa a la gente la Copa Oro. Y ojo, ojo. A partir del próximo año, la Copa Oro tiene más valor que la Copa América de manera oficial. Una Copa Oro va a equivaler a tres Copas América a partir del próximo año. Para, 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 para. Repetime eso, por favor, mirando la cámara. Repetime eso, mirando la cámara, por favor. A partir del próximo año. Repetime eso, para, para, para. A partir del año 2025, con la nueva edición de la Copa Oro, en donde van a estar incluidas ocho selecciones del mundo, más las 16 de CONCACAF, las dos selecciones de CONMEBOL serán Colombia, Uruguay, las selecciones de Europa serán España y Francia, la selección de, las selecciones de África serán Senegal y Egipto, la selección de Asia será Japón y Corea del Sur. Oficialmente, la Copa Oro es un torneo de mayor dificultad que la Copa América. Una Copa Oro, a partir del 2025, equivale a tres Copas América. Una Copa Oro, del 2025, tiene mayor grado de dificultad que los mundiales que ganó Uruguay en 1930. Una Copa Oro, en mis libros, equivale a ser minicampeón del mundo. Bien, pero México nunca lo va a ganar. ¿Vamos a estar participando? ¿Quién te dice que no? Y juegan contra todas esas selecciones que nombraste y llevan a sus equipos titulares, podés alardear lo que quieras de la Copa Oro, de lo que sea, que no la vas a ganar nunca. Así como los mundiales y como las Copas América, que tampoco ganaste nunca. Si México gana esa Copa Oro, ¿qué vas a decir? Lo voy a felicitar y nada más. México, cuando ganó la Confederaciones, estaba Brasil y estaba Alemania. Tampoco es como que no hemos ganado trofeos con equipos importantes inmiscuidos. Si ganamos la Supercopa Oro del 2025, se va a jugar en tres países, se va a jugar en Estados Unidos, en México y en Canadá. ¿Vas a venir a la Supercopa Oro? O sea, van a copiar el mundial, básicamente. Va a ser una... Yo más que copiar el mundial, creo que vamos a hacer algo como lo que pasó. Vamos a hacer como que... como una nueva Copa Confederaciones. Pero ¿cómo vas a ver? Pero la Copa Confederaciones era con los campeones de cada cosa. Argentina no estaría. Bueno, es una especie de Copa Confederaciones, pero sí va a estar España. Es una especie de Copa Confederaciones sin los campeones. O sea, yo también armé una Copa Confederaciones y meto a Senegal, a Camerún, a Ecuador y a Italia, boludo. Está el subcampeón de Copa América que es Colombia. Está el campeón de Europa que es... Está el campeón de Europa que es este... ¿Cómo se llama este pendejo? España. Está el subcampeón del mundo que es Francia y el próximo campeón olímpico y que acaba de eliminar hoy a Argentina. Está el campeón de África que es Egipto, si no mal recuerdo. Pero lo que querés decir entonces es que para que la Copa Oro tenga importancia tienen que invitar al subcampeón de la Copa América. ¿Está bien? No, tienen que invitar a más selecciones del mundo. Entonces, imagínate... Porque por si solo no vale, entonces tanta Copa Oro que alardeas... Por eso, pero la Copa Oro... Diciendo que México ganando tantas Copas Oro era mejor selección que todas te estás rebajando vos mismo porque necesitas invitar a otra selección para que sea importante. Dedo, y tú también para que tu Copa sea importante tuvieron que meter a Estados Unidos y tienen que meter a los demás equipos. Ustedes también tuvieron... Si alguien tiene que meter invitados, son ustedes. Ustedes tienen que meter invitados porque ni siquiera se completan. Ustedes tienen que... Ustedes ruegan porque vayan invitados en la última Copa América estuvieron rogando porque fuera a Japón no quiso... Qatar no quiso... Ruegan! Con Mebol ruega porque vayan invitados y cualquier invitado ya les importa cuál sea. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estén esos invitados o no no le cambia la percepción que tenemos el torneo. No decimos que es más o menos importante que otra Copa porque hayan selecciones de Estados Unidos o México. Vos necesitas del subcampeón de América, del campeón de Eurocopa y de países de otros continentes para que recién digas que es más que la Copa América y que la Copa es importante. Nosotros necesitamos eso. En el 2021 se jugó sin esos invitados. Y fue una mierda. Y fue una mierda. Y fue una mierda. No, no fue una mierda. Fue una mierda. No fue una mierda por la cantidad de equipos. 10 equipos divididos. Ah, fue una mierda por otra cosa. Fue una mierda por el formato y porque no había público. Pero no por la... Fue una mierda por el formato, por la organización y por los equipos. En ningún momento están nombrando la calidad de los equipos ahí. El problema... A vos te parece que la organización... A vos te parece que la organización de la última Copa América fue buena? Sí. No, bueno. Estás terminando mal, Mike. A ver, lo que no... La organización... La organización... A ver, la organización... La parte que le correspondía a Estados Unidos estuvo bien. La parte que le correspondía a la Conmebol que era la seguridad eso lo hizo mal. No, no, no. Está diciendo burrada. Canchas vacías. Canchas vacías. Las canchas estaban en mal estado. Todos los jugadores quejándose. La proporción estaba mal porque tenía proporción de un partido de fútbol americano. Horrible la organización de la Copa América. No vengas a terminar. Está mal organizado. Ustedes quieren organizar una Copa América en el 2028. Ustedes y Uruguay tienen que juntarse para organizar la Copa América en el 2028. Vamos a juntar y con dos países futboleros vas a ver que es mucho mejor que la mierda que hicieron este año. No tienen estadios. No tienen estadios. No tienen infraestructura. Es mentira eso. No tienen infraestructura para albergar una Copa América. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Después. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Vos mismo viniste a Argentina y sabés que Argentina tiene buenas canchas. No tiene buenas canchas pero infraestructura son muchísimas cosas. Donde van a albergar a donde van a entrenar. Muchas cosas. Perfecto. Acordate que para una Copa América la alcance y sobra. Se jugó en 2011 y estuvo perfecta. La cuestión aquí si ustedes pudieran solos no estarían pidiendo Chichi de Uruguay. Si pudieran solos. La cuestión es que en realidad siempre se hace en conjunto para que no quede como que se hace solo en Argentina. ¿Para qué irse de Estados Unidos si fue un gran negocio la Copa América? No fue un gran negocio. La Copa América fue un gran negocio. ¿Tú me estás asegurando que la Copa América fue un fracaso comercial? Para mí fue un fracaso comercial esta Copa América. Estadios vacíos en todos los partidos. ¿Tienes datos? ¿Tienes datos? No tengo ningún tipo de datos. Eso te lo estoy diciendo seguro. Pero por percepción de la cantidad de estadios vacíos que hubo no puede haber sido negocio de ninguna manera. Si fue negocio con estadios vacíos no son los genios. 80.000 personas entraron en la final. Bien, en la final, perfecto. En final en la que con un estadio decente se debería llenar siempre. Pero durante el resto de partidos ¿qué onda? Bueno. Los derechos de televisión ¿qué tal? Se vendieron bien, ¿no? No se vendieron bien. Acá era un quilombo el tema de derechos de televisión. Partidos que no sabían ni dónde se veían. Estaban compartidos por dos... Ah, bueno. Pero eso es por Argentina. Eso es por Argentina. O sea, los derechos se venden. Argentina no los compró bien. Argentina no los cobró bien. En México con una sola aplicación podías ver todos. Bueno, sí. Es porque Argentina no los compró bien. Pero México está al lado de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver que estemos al lado? ¿Qué tiene que ver que estemos al lado? Nada tiene que ver que estemos al lado. Ustedes, cuando Estados Unidos organiza cosas, yo entiendo que les recontra mega conviene y por eso creo que estás defendiendo la organización porque a México le conviene que Estados Unidos se organizen. Están al lado... A ustedes les conviene. A ustedes. A ustedes porque me voy a... Conmebol es pobre. Conmebol es pobre y necesita la infraestructura de Estados Unidos. ¿Cuándo ibas a ver? Conmebol es pobre. Conmebol es pobre. Sí, Conmebol es pobre. Conmebol es pobre. Yo que somos, boludo. Pobre. Bueno, a ver, hablando de infraestructura de fútbol es pobre. A ver, Conmebol no tiene más infraestructura que UEFA, o sí. Pero, ¿qué sería infraestructura? A ver, definíme infraestructura de... La manera en que se organizan las cosas. Se organizan de la misma manera en Conmebol que en UEFA. Pero, ¿eso es infraestructura o organización? Organización, infraestructura, estadios, todo lo que gustes. ¿Tú crees que Uruguay puede albergar un torneo al igual que lo puede hacer España? ¿No? No, está bien. Te entiendo en eso, sí. Entonces, Conmebol no tiene la capacidad. Conmebol necesita Estados Unidos. Estados Unidos no será el país más futbolero del mundo, pero tiene las posibilidades económicas para hacer un gran espectáculo. ¿Qué hizo en la final? El tema que está comparando Uruguay, que es un país bastante megachico, y no me está... Comparame a España con Brasil, comparame a España con Argentina. Con Brasil y ya, con Brasil y ya, porque Argentina tampoco está en condiciones de compararse con nadie. Con Argentina también, Mike. Con Mebol. Argentina la organizó en 2011 y salió mucho mejor que la cagada esta de 2024. Colombia en el 2020 dijo que iba a organizar la Copa América, al final no la hizo, la terminó haciendo Brasil 15 días antes. en el medio. Hubo una pandemia mundial en el medio. Y Brasil se lo organizó. Sí, Brasil lo organizó y fue un desastre también esa, porque hubo una pandemia en el medio. Ustedes no saben organizar cosas, ustedes están a los gringos. No, eso es mentira. ¿Y ustedes qué saben organizar? ¿Usted qué saben organizar? En esta Copa América vamos a organizar tres mundiales, tres mundiales vamos a organizar, sabemos todo. No sabemos cómo salen, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, podemos jugar fútbol, pero sabemos organizar mundiales, sabemos organizar mundiales, vamos a ver cómo salen, vamos a ver cómo salen, vamos a ver cómo salen, porque la última Copa América que organizó tres pocas que organizó Estados Unidos fue un desastre. Echarle la culpa que le quieras aceptar la culpa fue un desastre. Cantó Shakira en el entretiempo, nunca pasó en la historia del puto fútbol que cante alguien en el entretiempo. Necesitan eso, necesitan eso. La presentación de Fade que fue la intrusión, fue una poronga monumental, se les trabó todo, fue un asco todo lo que fue la presentación de Fade. Necesitan eso. Los estadios eran un asco, los jugadores todos se quejaron, todos se quejaron de cómo estaba el pasto y cómo estaba en el campo de juego, todos se quejaron del calor que ha sido. seguramente, seguramente van a querer. Van a querer. Estaban mal hechas. Seguramente van a preferir jugar en el chiquero ese del centenario de Uruguay que juega en el Mercedes-Benz Arena donde tienen agua caliente. ¡Claro que no! ¿A quién quieres engañar a Agoneta? Un jugador profesional prefiere jugar en Estados Unidos antes de jugar en Chile, en Argentina, en Uruguay. Tampoco es que Brasil esté increíble. Hay fuertes... ¿Por qué comparas con Uruguay? ¿Por qué comparas con Uruguay? Es como que yo te compare que no se puede hacer... ¿Por qué es la que quiero organizar? Es como que te compare que ya no se puede hacer en Haití. Es como que te diga en Centroamérica no se puede hacer en Haití. No se puede hacer. No se puede hacer. Estás comparando al país más chico de Sudamérica con el país más grande de Centroamérica y Norteamérica. A ver, yo te lo digo. Con CACAF solamente hay tres países que podrían organizar una Copa América. Canadá, Estados Unidos y México. Solamente hay tres países. No puede hacerlo Guatemala y en Sudamérica el único país que debería de darle permiso de organizar un torneo de fútbol es a Brasil. A ningún otro país se le debe dar permiso de organizar. En Argentina se puede organizar tranquilamente. En Argentina se puede organizar tranquilamente. Y me acabo de nombrar tres países de todo lo que tiene Centroamérica y en Sudamérica te puedo nombrar Argentina y Brasil mínimo. O sea, tres contra dos. ¿Cuál es la diferencia? Argentina no puede. Argentina no puede. Eso es mentira, Mike. Vos viniste acá y sabés que los estadios están bien y que puedes. Argentina es muy lindo. Yo no estoy criticando a la Argentina. Argentina es muy lindo. Argentina organizó un Mundial de la FIFA Sub-20 y salió todo perfecto, Mike. Todo perfecto. No es lo mismo un Mundial Sub-20 que una Copa América. No es lo mismo. Es más fácil un Mundial Sub-20 es más fácil una Copa América como un Mundial Sub-20. Creo que no. Creo que no. No es lo mismo la cantidad de gente que viene. Tiene menos países. No es lo mismo la cantidad de gente que va a ver un Mundial Sub-20 que la que va a una Copa América. Son 10 países. 10 países. Por eso, pero ¿quién demonios va a venir del Mundial Sub-20? ¿Quién demonios va a venir de Argelia? No ha venido a nadie. Vos veniste a Argentina. ¿Qué te pensás que es esto? A ver, yo te lo digo y se lo voy a decir en serio a la gente. No puede haber un partido decente de selecciones en la Bombonera. No hay forma. Bien, perfecto. ¿Y te pensás que la Bombonera es el único estadio que tiene Argentina? Te pregunto. No. El Monumental quizás sería el único que podría albergar un partido. El único. ¿Te parece que no se puede? ¿El estadio Santiago del Estero crees que no se puede? ¿El Mario Alberto Kempes no se puede? No se puede mentir, Mike. Estás desinformado. No digas, 3, 4 estadios. Puede ser una Copa América. Una cosa es un Mundial. Otra cosa es una Copa América. Necesitan por lo menos 10 estadios. Dime 10 estadios que tenga Argentina de calidad mundial que pueda organizar como lo hizo Estados Unidos. Te acabo de nombrar. Te acabo de nombrar. Te acabo de nombrar. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Vamos a verlos. A ver, te los voy a ver. ¿Me estás jodiendo? A ver, dime. Ok. Arrancamos, eh. A ver, vamos a verlos. Estadio Santiago del Estero, Madre de Ciudades. A ver, voy a verlos. ¿Ese dónde está? En Argentina, en Santiago del Estero. No, pero yo sé que en Argentina, pero ¿en qué parte de Argentina? Eso es importante. Santiago del Estero, o sea, fuera de Buenos Aires. Ah, y ahí tiene, o sea, está fuera de Buenos Aires. Entonces ya, pues es difícil, es difícil en un estadio que no está dentro de una ciudad volada. Es un avión de un hora y pico. Pues más difícil todavía. No vas a viajar en avión de Buenos Aires. Acá es una provincia en donde no puedes tener ahí con su capacidad hotelera. Hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, Agustín, no solamente es el estadio bonito. Hay un país de 50 millones de habitantes. Y ese lugar es una provincia. Es una provincia. Pero bueno, te voy a dar por buen ese estadio, aunque no sabemos cuál es la infraestructura de la ciudad. El Monumental. ¿El Monumental va? ¿El Monumental va? ¿El Cilindro? ¿Qué es eso? ¿El Cilindro? ¿Tú crees que es el estadio de Racing? Sí. A ver, ¿qué tiene raro? A ver, no entiendo, mira con la cara como si tuviese algo raro. ¿Qué tiene raro? A ver, es un estadio redondo con cosas. ¿Qué crees que tenga? Que vuele. Si para ustedes eso creen que es un buen estadio. Adelante. Pero, ¿vos te crees que hay que jugar en un transforme al fútbol? Mira, mira, ponle estadio BBVA Monterrey. Quiero que la gente vea. No lo estoy comparando con estadio. Quiero que la gente vea. Quiero que la gente vea cómo se debe ver. ¿Cómo se debe de ver un estadio para un torneo? Organizar una Copa América. Una cosa es un mundial que puedes poner ese argumento de que se necesitan mucho más países, mucho más cosas. Ahora, una Copa América con 10 países, ¿cómo lo va a poder organizar Argentina? Pero, ¿estás loco? No, no puede, porque más no son 10 países. Ya se están, la Copa América la van a hacer más grande. A partir de lo que ha sido las últimas Copas América, no vuelve a haber una Copa América. Se hizo más grande porque se jugó en Estados Unidos y se hace en un país de Sudamérica. ¿Quién te dice que se hace más grande? Siempre, siempre meten invitados, Agustín, ¿a quién engañas? Quitando la Copa América. No se metieron invitados. Invitaron a Qatar, invitaron a Japón. Siempre tienen, están invitados porque no se completan, porque son 10, nada más. El Mario Alberto Kempes, ¿te parece bueno? Ese está decente, ese está decente. ¿Dónde está? En Córdoba, vamos cuatro. Ah, Córdoba. Nunca fui a Córdoba. A una hora en un avión. Está bien, no dije nada. Y Córdoba, si es una ciudad, pues, a Córdoba es una ciudad decente, pues, no Santiago de no sé qué. Bueno, la bombonera, vos no la contaste, Claro que no, en la bombonera no puedes organizar nada. La bombonera no puede, no puede, no te sirva nada. En el momento de La Plata. Ese está bonito. ¿Ahí quién juega? Oye, no, es un estadio para la ciudad de La Plata. No juega, no juega nadie, es como de la ciudad. O sea, es el estadio más bonito que tiene y nadie juega ahí. Antes jugaba estudiantes de La Plata y se hicieron su propio estadio y ahora no juega. Está bonito, parece como un embrión. Pero ves que tenemos cinco estadios, son todos buenos, no es uno. Me montaste tris, 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 me enseñaste. Cinco vamos, te monté monumental. A ver, ¿con qué cara quieres que me vaya? ¿Con qué cara quieres que me vaya si me llevaste a un estadio al de estudiantes de caseros, desvergonzado, infeliz? No, no, no. me llevó al de estudiantes de caseros. Va a ser sede, boludo, estás loco. ¿Y quieres que yo tenga una buena impresión de Argentina? ¡Me llevó a un estadio a un parcero! Pero vos que te pensás, pero pará, vos que te pensás, que yo dije que el del pinche casero va a ser sede. No, boludo, eso es un estadio del ascenso, del ascenso. Acá la verdad es una cosa grande. En el 2015, Chile Organizó una Copa América, y tampoco es que tiene Los mejores estadios, o sea Las Copas América se tienen que organizar A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy la Copa América se tiene que organizar De todo el continente, ¿estamos de acuerdo? De todo el continente Equipos de CONCACAF, todos los equipos De CONCACAF, digo, no todos, algunos equipos De CONCACAF, como ahorita Otros equipos de CONMEBOL, y se tienen que jugar siempre en Estados Unidos No, no, no Qué burrada que acabas de decir Si literalmente se llama la Copa América Y la vamos a jugar en un país que ni le gusta el fútbol Dejate de joder, my God Vamos a jugar la Copa América En un país que se llama así mismo América Qué más poético que es Que se sigan llamando así, que no saben patear una pelota Nada más sino para ganarla México Es poético, es poético A ver, yo te lo dije CONMEBOL, a ver CONMEBOL tiene el fútbol Lo que no tiene es plata, no tiene infraestructura Estados Unidos Los puede poner en el mapa Estados Unidos los puede poner en el mapa Necesitan Estados Unidos Porque Estados Unidos tiene la plata Tiene la infraestructura Yo te puedo apostar que esta Copa Esta final de Copa América fue más vista Que la final que se jugó en Brasil hace cuatro años Y eso que la gente estaba en su casa sin hacer nada Te lo puedo apostar No tengo pruebas Estados Unidos te pone en más plataformas ¿A quién quieres engañar Agustín? Claro que te pone en más plataformas No, 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 pero vos no entendés Justamente por esa visión que tenés del fútbol Nunca ganaron nada en su vida La Copa América es justamente una celebración Que se hace acá En Sudamérica En países de Sudamérica Donde nosotros jugamos Y el fútbol lo ponemos nosotros Si vos querés hablar de negocio De marketing De lo que sea A ver lo que sea Pero no me lleves a mi Copa América A Estados Unidos Por favor, te lo pido No me lo digas a mí Díselo a tu Al presidente de la Conmebol Que la trae para acá No, pero vos estás de acuerdo ¿Cómo podés estar de acuerdo En que se juegue en el estadio tu papá? ¿No podés estar en chupame de los yankees? Me dieron la visa ¿Qué quieres que diga? Ah, no, bueno No, bueno Pero si vamos a chupame de los yankees Dejate de joder, boludo O sea Ya es porque no te dieron la visa Ya es porque no te dieron la visa Para que se haga la Copa América Eh, la máquina de Donald Trump Es esto A ver Yo lo que detecto Aún, neta, es que hoy Estás un poco molesto Porque Argentina fue eliminada Por Francia Estoy molesto porque Estoy molesto No, no estoy molesto Estoy molesto porque Mascherano es el DT Del Prolímpico Del Prolímpico De la Sub-20 y eso Y ahora se va yo Está bien No me puedo burlar más Porque México no está Quería preguntarle algo Señor Agustín Dale Vi un clip Vi un clip Quiero saber Qué pasa con ese clip No me digas No me digas Por favor Que es el No me digas Hay un clip Que acabo de ver Uno que es medio triste Sí No, no me voy a entubar Amigo, no me voy a entubar Un chabón me lo sacó De contexto eso No me voy a poner un tubo No me voy a morir Estoy bien Estoy bien Por favor ¿Cuál es el contexto De alguien que diga Me voy a entubar Voy a dejar de streamear Y me pongo a llorar Tiempo el chabón me hace chiste Diciéndome Entubate Entubate gordito Gordito entubate Dejate de joder Yo dije Se va a cumplir el sueño del chabón Me voy a entubar Y uno sacó el clip Y después dije No, mentira Mentira Joda, joda Y uno lo cortó antes Música triste Y tuvo 1,2 millones de reproducciones Y gente que no me conoció Sí, por eso lo vi Yo por eso lo vi Y dije ¿Cómo? Si a mí me está invitando Me está invitando hoy A un stream Y ahora me dice Que ya se va a entubar Y que ya va a dejar de hacer stream No Y aparte La gente Es que tiene asma Es que tiene asma Y que por eso tiene que no sé qué Y porque tiene asma Y No, no, no Aparte dijeron que tenía un tumor No, estoy bien Estoy bien No, no, no No tengo nada No tengo nada Eso te pasa por estar de Yo no puedo morir Antes de ver a Mike La Máquina del Mal Pelear en Argentina No puedo morir antes de eso No Nadie se puede morir Antes de ver eso Ahora Te vi entrenando Y estás Estás fuerte Estás ahí pegando Estamos enteros Estamos enteros Todavía no podemos decir nada Con más fuerza No voy a decir Ya a partir de hoy Es confidencial No Pero se viene En agosto Sos un Vendeú A partir de agosto Mira ¿Quién te va a decir algo? ¿Pero quién sos? Ahorita guardo silencio A partir de agosto Más o menos Como del 20 de agosto Se vienen noticias Y no me van a parar El hocico Del 20 de agosto Al 20 de diciembre Voy a ser la persona Más intratable El argentino Me va a odiar Con toda su vida Ah, más que ahora Más que ahora Mami, la querida O sea Nada más es La única Pista que tienen De tener Es que es Contra alguien de Argentina Fin ¿Y vos cómo crees Que te van a recibir En Argentina? Quiero que me reciban Que me odien Quiero que me odien Sí, pero si te odian Te pueden hacer Con la calla, amigo Quiero que me odien Quiero que me odien ¿Vos querés ser odiado? Quiero entrar Al estadio Y que todo el mundo Me aguche Bien Porque cuando termine Los voy a mandar A callar a todos Cuando termine Voy así A todo el estadio Esto no es España Como hizo la cobra Acá puede terminar Mal las cosas, eh Ojalá Ojalá O sea Y les voy a decir A los tiros, eh Les voy a decir En su casa ¿Vos tenés más Un estilo Canelo Álvarez O O quién? En su casa Con su gente Les vine A enseñar a jugar Y voy a tirar El micrófono Pero Pero México De boxeo Es más que Que nosotros Siempre Es lo más que voy a decir A partir del 20 Hablamos de eso A partir del 20 Hablamos de eso Bueno Está bien Perfecto Listo No toco ese tema Para que pueda darte La información correcta Concreta Perfecto Listo Perfecto ¿Viste lo de la Mija Mal? Tremendo Me la bajó amigo Y los ganaron a mí ¿Qué me van a hacer A mí, Mike? Mira Lo único que puedes Entender esto Y seguir el ejemplo De Yamal Número uno Es que Nadie se salva De los cuernos No importa si eres rico No importa si eres pobre No importa si eres la próxima Figura del fútbol mundial No importa si acabas De ganar la Eurocopa A todo el mundo Le ponen los cuernos Por eso que digo No se sientan mal De que les pongan los cuernos Siéntanse mal De lo que hacen Después De que les pongan los cuernos Si Yamal Después de que Le hubieran puesto los cuernos Hubiera estado ahí Rogando Y regresando Y diciendo que es Una publicación falsa O algo así Ahí sí está mal ¿Qué hizo Yamal? La bloqueó Muy bien Ese es mi muchacho La bloqueó Y salió el otro día Agarrándole la pierna A una minita güerita Eso es lo que hace Un capo Para vos es lo que hay que hacer O sea, lo que hizo Yamal Es Lo que hay que hacer Es el manual De lo que hay que hacer O sea, el tipo Aprende rápido Hasta en eso Decís Yo puedo decir No tengo pruebas Pero tampoco dudas De que Yamal Vio a Mike Máquina el amor O sea Bien, bien Me gusta Me gusta Es como una Meo certeza De que Mike Algún video habrá visto Se dice que usa mucho TikTok ¿Viste? Que dicen que comparte Algunos TikTok Él vio Él vio eso Yo voy a aprender El día que una novia me corte A mí como nunca tuve novia No me pasó todavía No También no estás cerca De fichar nadie No, yo no estoy Soca Tiene una novia Te vi otra vez Haciendo tus desmadres Con Brie Marcos Otra vez Hijo de perra Otra vez Hijo de perra Pero yo no hice ningún desmadre Contesté un tweet Amigo Contesté un tweet Entendeme Entendeme Boludo Yo no hago desmadres Amigo Yo contesto 50 tweets por día Soy un tipo muy tuitero Me gusta mucho tuiter Realmente Es una red social Que me gusta mucho Y bueno Contesto cosas Que me ponen Que se yo Abajo había puesto Un tweet Cualquier cosa Necesita hacer el video Jamás 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 ¿Qué opina el chat De que Que la guioneta Si vuelva otra vez A estar Ahí con Brie Marcos ¿Sabes lo que va a pasar Mike? ¿Sabes lo que va a pasar Con el tema de esto? Un día va a pasar En serio Que voy a tener novia Porque yo voy a tener En un momento novia Y yo a esa novia No la voy a presentar Nunca en las redes Ahí se van a dar cuenta De la diferencia De cómo trato yo A una persona Que realmente quiero de novia Y cómo trato una persona Que no quise Ni quiero de novia ¿Entendés lo que digo? Yo voy a hacer Si yo tengo una novia O sea No es que va a ser Confidencial Por así decir Pero no No la expondría jamás A A una comunidad Tan grande ¿Crees Que Presentarla En sociedad Le haría daño A tu relación? Totalmente Sí Pero totalmente O sea Sin haber buscado Ni que Ni Juli Talleres Ni que Milica Ni que Nadie con la que estuve Sea mi novia Que yo nunca lo busqué Imagínate lo que pasó Bueno Imagínate O sea Mirá lo que pasó Digo Imagínate Si yo presento a alguien Que realmente quiero Y que tengo muchas ganas Que sea mi novia O que ya es mi novia Pero Otros streamers lo han hecho ¿No? Davos creo que la presentó ¿No? Davos la presentó Pero por ejemplo A ver Sube cagando alguna historia Pero nunca la mostró En ningún stream Nunca accedió Tipo a que Nunca hicieron un stream Juntos Como mucho Subió un par de historias Y ya está ¿Tú harías eso o no harías eso? ¿La esconderías? Yo creo que A ver Es parte No sé ¿Qué opinás vos esto? Esto ya es una pregunta para vos En una pareja No subir historias con tu novia Y eso ¿Está bien o está mal? Ocultarlo un poco ¿Está bien o está mal? Está Está mal Pero también tiene que ver el contexto Depende del contexto O sea Exactamente Si tú lo haces ¿Cómo? A ver dime Depende del contexto Si tú lo haces sabiendo Que la minita va a ser blanco de críticas Va a ser blanco de burlas Va a ser blanco de cosas Está bien que lo Que escondas a la minita Pero que no niegues que existe una relación Eso yo siempre lo voy a decir O sea que siempre se sepa que la bonita Tiene novia Ya una foto con la mona Con la más agarrada de la mano O alguna cosa que diga ¿Saben qué? Tengo novia O incluso no Porque a ver Tú no Bueno es que sí Tú sí has sido alguien Que ha jugado con su vida personal Entonces tú igual Sí se vería mal Que de repente Tú hayas Tocado el tema De tu vida personal Y tuvieras una novia Y no lo pusieras Pero Lo que sí está mal Es esconder Que tienes novio O que tienes novia Eso sí está mal Eso creo que Y más siendo una persona Que se dedica a la vida pública Creo que está mal Bueno Exactamente Es eso O sea Me pasa que claramente Uno no puede ocultar A una pareja Pero sí es verdad Que yo no la expondría Al nivel de Que pueda llegar a hacer burlas Y eso Es una realidad Boludo No me gustaría Ni para mí Ni creo que para ella ¿Tú crees? ¿Tú crees que la novia De una muy famosa Pero no creo? No me pasa ¿Te gustaría Andar con una muy famosa? Y depende Depende de quién Boludo No sé Yo no me gustaría Andar con una Influencer ¿No te gustaría? No Lo evitaría Lo más posible ¿Motivos? Por ejemplo Alana ¿Estarías con Alana? Claro que sí Obviamente Claro que sí Novios Alana es hermosa Cualquiera diría que sí Pero La cuestión es que Sería difícil Sobre todo Para la cuestión Por ejemplo Ella cuando tuvo la ruptura Con el novio que tenía Por la cuestión Comercial Tuvo que seguir Participando En eventos Con su ex novio O sea Yo no podría Hacer eso O sea Yo no podría Yo no tengo esa Yo Lo han visto muchos En Mike Macken El amor Termino con alguien Y no la quiero volver A ver en mi vida Entonces imagínate Si es alguien Como Alana O alguien que es muy famosa Que aunque yo no quiera La tenga que estar viendo Y que tenga que estarme Enterando que ya sale Con tal güey Que ya sale con tal güey Lo bueno de mis ex novias Es que son unas pinches Fantasmas güey Nadie sabe que pedo con ellas La cuestión es que Si yo tuviera que estarlas viendo Pues hubiera sido más difícil Ok Yo por eso no andaría con eso Yo por ese motivo no Por ese motivo No estarías con una famosa Ok, ok No Aparte es mucha exposición Y creo que La Cuando tanta gente Está metida en tu relación De Y ya viste Habló con no sé quién Y ya viste Hizo un video con no sé quién O sea Creo que es demasiado Y la verdad es que yo No preferiría Alguien que tenga un Un perfil más bajo Ok Bien Nunca dije que a ver Aquí dice el chat Que no andaría con Alana Yo nunca dije eso Nunca dije eso Te están pelotudeando Te están pelotudeando Jamás dije eso No porque no quiero No quiero Te están pelotudeando Te están pelotudeando A ver ¿Qué es lo que pasa? A mi edad A los 20 años Amigo Que las pibas Yo esto lo contaba El otro día Las pibas Ya no buscan chabones de mi edad Porque les parecen inmaduros O sea Las pibas de mi edad No buscan chabones de mi edad Porque les parecen inmaduros Buscan de 30 Las pibas de 30 Claramente no van a ponerse de novio Con un pibe de 20 Entonces Estoy en un momento En el que Pibas de mi edad Quieren estar con chabones más grandes Y las pibas más grandes Quieren estar con chabones de su edad O más grandes también O sea ¿Qué carajo pasa? ¿Cuántos años tenía la ex de Yamal? Ah Eso no sé Mike 20 ¿Cuántos años tenía Yamal? Algunos tenían 20 Otros tenían 17 16 16 16 tenía Yamal Cuando empezó a andar con ella Y la ex novia tenía 20 Algunos medios decían 20 Otros 17 Eso no sé Ahí tienes tu respuesta Ahí está tu respuesta ¿Cuál es la respuesta? Yo ya la di Que la tome quien la Que la tome quien Quien la Quien la capte La cuestión es Agusneta A tu edad Evidentemente las de 20 Quieren andar con los de 27 Con los de 30 Sí Pero tienes una ventaja Que eres famoso Pendejo Esa es la ventaja Que tienes tú ¿Tú crees que a la novia de Yamal O a las siguientes novias de Yamal Les interesa que el vato Tenga 17? No les importa Porque es la misma ¿No crees por ejemplo Más allá que yo sea famoso? Que no hago un poco Un contenido Quizá que es medio Inmaduro Y a lo mejor La mujer si me stalkea O algo Ve que soy alguien inmaduro Al principio Mamón Vives en Argentina Y hablas de fútbol Y bueno Pero igual Boludo Pero igual O sea Yo ya tengo una imagen De que soy un piso Que habla de fútbol Que pelotudea Que lo cagan en el FIFA A las mujeres no les importa eso Y menos si son de Argentina No les importa eso Para tener un noviajo ¿Crees que no importa eso? A las mujeres de Argentina no Quizá en otro país Se les pueda hacer Donde no seas famoso Sí Pero en Argentina Después de lo que yo vi No No Tú no tienes novia Porque no quieres No para estar una noche Para estar una noche Obviamente que la mujer Chocó un huevo Pero para tener novia A ver Yo creo que no tienes novia Porque A ver No has querido Ok Me gusta eso Me gusta Me sube un poco el ego Has querido Es una cuestión Donde tú tienes Todas las Ventajas Competitivas Que se pueden tener En Argentina Hablas de fútbol Eres famoso Tienes seguidores La gente te conoce Tienes un chingo de ventajas Si no tienes novia Es porque no quieres Lo que me pasa es que A veces no conecto Con las mujeres Como para que sean mi novia Me pasa que a lo mejor Hablo con alguna Digo Me parece muy linda Me gusta Cierta cosa de ella Pero no No haría mucho más Por ejemplo Eso me pasa a mi No has conocido Una sola que tú digas Esta tiene material Para ser mi novia A ver Que nos describan La guzneta De colegio por ejemplo Capaz en una compañía De colegio por ejemplo Pero después Descríbenos Descríbenos A la mujer ideal Ahora La mujer Que la guzneta dice Dejo estudiantes De caseros por ella Una mujer ideal La mujer ideal Para ti Descríbela Para mi Bueno Primero que nada Que pueda entender Y que pueda compartir Mi estilo de vida Si Eso es muy importante gente Que sepa O sea Me levanto A las 2 de la tarde Me duermo A las 4 de la mañana Y tengo que streamear ¿Cuántos días a la semana? Más o menos 5 de 7 mínimo 5 de 7 Así que ya va a tener Que entender Que no vas a poder salir Muchas veces a la semana Perfecto Tiene que entender Tu estilo de vida Eso es importante gente No hay algo Que me cague más De las películas De policías Que cuando empieza La esposa A chingar la madre ¿Por qué no vienes A cenar? Pues porque soy policía Pendeja Me conociste siendo policía ¿Y qué crees? Que de repente Se me va a quitar Pues obviamente Soy policía Y por eso no puedo Venir a cenar Pendeja Bueno Prosigue Bien Algo así Entonces Eso ya me cierra Muchas posibilidades Para mí Me viene lo que yo creo Porque hay muchas mujeres Que Quieren Que a lo mejor Yo esté más dispuesto Para ellas ¿Entendés lo que digo? Ajá La otra es Que entienda Mi trabajo ¿A qué se refiere con esto? Que entienda ¿Entendés lo que digo? Lo que hago Que no es que soy un inútil Solamente se dedica A las redes Y ya está ¿Entendés lo que te quiero decir? Si tiras todo Va a ser muy difícil ¿Entendés lo que voy? O sea Que entienda Que entienda Que me dedico ¿Qué hago? Pues va de la mano Con la uno ¿No? O sea Va de la mano Y bueno Por eso Va de la mano O sea Que ella entienda Que obviamente Mira Mientras tú Traigas dinero A las morras Les vale Muchísima Muchísima Verga Si lo haces Acostado Les voy a decir Un secreto Les voy a decir Un secreto A las mujeres Mira Les voy a decir Una cosa A todas las mujeres Les importa el dinero A todas las mujeres Les importa el dinero A unas más que otras ¿No? A una mujer Mientras Menos tengas que hacer Para ganar el dinero Más atractivo Se le hace Tu trabajo Si tú Ganas dinero Sin hacer prácticamente Nada Las mujeres están encantadas Ellas No les interesa Si tienes que trabajar Ocho horas O lo haces en treinta Es más Para ellas mejor Si eres un cabrón Que en treinta minutos Genera Veinte mil pesos Para ellas como Bueno Entonces te respondo Esto Que trollada responder Pero si una mujer Va a quererme Por el dinero Que genero Entonces no quiero Que sea mi novia Todas las mujeres De cierta manera En menor o mayor medida Te van a querer Por el dinero que tienes No vas a andar Con ninguna Si eres un vagabundo Perdón que te lo diga Ninguna No vagabundo No Pero me parece Que es un extremo Quizás ser vagabundo No refiero Que busco yo Pero si es algo O sea A mi me parecería Una forrada Que yo estuviese Una piba Y si viese Que me está yendo mal En el stream Me deje Porque no estoy generando dinero Ah no Claro Entonces ahí Estás hablando De una mujer interesada Que no tenga responsabilidad Económica Pero te voy a decir Claro Si tú conoces a alguien Con el que tuviste Un estilo de vida Te va a aguantar Un mes Desempleado Dos meses Desempleado Tres meses Al cuarto Uff Cuidado Entonces si Para las mujeres Entonces me quiso a mi En ese caso Me quiso a mi o no A ver Entonces vamos al otro extremo Si a ti te gustó una mujer Te gustó porque Era bonita Supongo Si de repente Esa mujer que era bonita Haz de cuenta que tú Empiezas a andar con una mujer Que te gusta A ver Yo te voy a hacer una pregunta Y mira que yo soy Pro hombre siempre A ver Dime una mujer Que te guste Y que tú digas Es que no eres bien gay Para eso A ver Una mujer muy bonita Empezas a andar con una mujer Que te gustó Porque a los hombres Nos entra el amor Por los ojos Y de repente Esa mujer deja de ser bonita ¿Qué? Ah que me deja de gustar Sería Deja de ser bonita Deja de ser bonita Se pone Sube Y pesa 300 kilos No pero pará Pero es un extremo Lo que estás diciendo Bueno tú también Te estás hablando Un extremo Y me quedé Sin trabajo Desafortunadamente Para las mujeres No sería un extremo Un extremo sería Ser vagabundo Bueno Un extremo Es pesar 300 kilos Bueno por eso Por eso Bueno 300 kilos A ver A las mujeres Para las mujeres Es muy importante La estabilidad económica Muy importante Pero vos decís Que a ella también Si yo subo 300 kilos No le importaría Y tengo plata Si tú sigues Llevando comida A la mesa Si tú subes 300 kilos Una mujer te lo perdona Te lo perdona Oye yo tengo 300 kilos Y tengo 5 mil dólares A mi casa Por el estrés ¡Claro! Esto se paga ¿Para qué me voy a ir al gimnasio? Me quedo en casa Amigo Ah porque te estoy Te estoy dando más herramientas Yo te estoy dando más herramientas Me quedo en casa Y hago guita El día que El día que tú me preguntaste ¿Qué hago? Por eso Pero tú me preguntaste Quiero más herramientas Para poder ligar con las mujeres Pues sí Haz ejercicio Te acerca más Ya tiene Tú ya tendrías Todas las herramientas A tus manos Al ser Streamer famoso En Argentina ¿Dinero mata carita? Claro Toda la vida Toda la vida ¿Sabes lo que pasa A la men eso? Yo soy una persona Que aparenta tener dinero ¿O no? No ¿Eso crees que me juegan En contra o a favor? Te puede jugar en contra Porque entonces No saben exactamente Si Es que muchas veces Hay gente que Pretende tener dinero Y no a ver Yo no digo que esté Que lo que tú hagas Esté bien Esté mal o bien Está bien Que no aparentes Tener dinero O sea está bien Me caga la gente Que es como de Uff traigo mi reloj Y me subo Me tomo fotos con coches Que no son míos Y esas madres Está bien Está bien Pero 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 La gente La cuestión es que si lo tengas La cuestión es que si lo tengas Pero a ver Pero si hay una cuestión Y yo siempre se los dije Cuando me preguntaban Del Instagram Si tienes que demostrar Cierto estatus O sea Haz de cuenta ¿Qué pasa si yo subo Fotos en Instagram En donde estoy viajando? La morra no va a saber Cuánto gano Pero sabe Que gano lo suficiente Para viajar Y que viajar no es barato Ok Entonces tú ya estás dando Un estilo de vida Por ejemplo ¿Qué pasa si tú subes Una foto No sé Con Ni siquiera te entiendo No sé no tienes que salir Con fajos de dinero Pero si tienes que dar Una impresión de estatus A la mujer que le importa más ¿Una foto en un gimnasio O una foto viajando a España Con mi plata? Una foto en España Le va a apantallar más Una foto en España Porque ella Prefiere que la lleve en España Y sabe que Andando contigo Puede ir a España Y un vato De gimnasio Para el momento Igual le puede quitar El hambre ese día Pero va a preferir Al vato que está en España Toda la vida Ok Voy por ese lado Entiendan una cosa Ves que entiendan una cosa Las mujeres no son tan físicas Claro que a una mujer Le gusta un vato Que esté fuerte Pero ellas no son tan visuales Como nosotros Ellas Pueden andar Con un gordo asqueroso Si es un buen proveedor Antes que andar Con un mamado Vagabundo La verdad Es una realidad Uno te pone Qué pavada Mike No coincide No, pero es cierto A ver Vamos a ir a los extremos Un hombre de 300 kilos Que es millonario Está más cerca De andar con una modelo Que Un mamado guapo Vagabundo No Vos estás diciendo Eso Para vos es un facto Absoluto Es el facto De la noche Este es el facto De la noche Absoluto O sea Vos crees que Un gordo De 300 kilos Que tiene Tres empresas Que tiene 50 autos Y tiene millones De dólares Está más cerca De Dua Lipa Que el vagabundo Mamado Con una barba ¿Quién tiene más chance Está con Dua Lipa? El gordo Toda la vida El gordo Toda la vida Ni siquiera hay discusión ahí Pero ahí ese es el tema Ahí ese es el tema Si yo busco una novia Para tener amor ¿Hay amor ahí? Es que Parte del amor Que les nace a las mujeres Es la capacidad Que tengas tú Para proveerlas No es que sean Al 100% Hay una frase Que dice Osvaldo Armando Osvaldo Armiento Sherson Que dice Yo no creo en el amor Porque el amor es interés La mujer del bolsillo Y el hombre de la belleza Y esa frase me quedó Y me dolió Tiene un buen punto O sea Tiene un buen punto O sea No existe el amor Dice Si existe el amor Si existe el amor Obviamente hay diferentes Clases de amor El amor de pareja Si quieres El amor de pareja El amor de pareja Yo no creo En el amor Para siempre Y sin interés Claro que hay un interés De ambas partes Claro que sí O sea Y más en la actualidad En el mundo de opciones Que tenemos Pero yo creo que es el mejor Facto que ha dado Gerson El mejor facto De la vida de Gerson ¿Se coincide con ese Facto que dijo? Es que creo Yo veo Las relaciones Como una especie De interés De amor Porque el interés El interés El interés No tendría que ver No tiene que tener O sea Para que haya amor El interés No debería ser De algo Económico O visual Sino El interés Debería ser En el amor En el amor estoy hablando No en las parejas En las parejas Obviamente que hay Mucho más interés Pero yo me refiero En el amor en general El amor Debería ser Interés entre A mí me interesa Que vos me acompañes En mis cosas Yo te acompaño En lo que vos necesites Sentimentalmente Emocionalmente Necesitas a alguien Que esté para vos Yo estoy para vos también Eso sería El amor Con interés Pero Amor en sí Está lo otro Cuando el interés Tiene que ver Con bolsillo O con belleza No es amor Es otra cosa Pero que Pasan las parejas Igual O sea Para mí pasa ¿Entendés lo que te quiero decir o no? A ver Que cuando yo estaba enamorado No me vas a venir tú a decir Que yo no estaba enamorado Porque me gustaba físicamente Y que eso no vale Claro que vale Pero si yo te dijese Que la piba El interés que tenía por vos Era por dinero ¿Dirías que te amaba? Ella no Yo a ella sí Y ella podría haber dicho Que yo la amaba a ella Porque estaba bonita Y quizá tenga algo de razón Pero a ver No es solo eso No es solo eso Para tener un amor sano Pues sí Yo estoy con Gerson Entonces no existe el amor Boludo Tiene razón Gerson No, sí existe Sí existe el amor Sí existe ¿Tienes que te amo? Solamente no existe el amor Para toda la vida Eso es lo que yo creo El amor existe Quien se pare aquí Y que me diga Que no hubo una época En donde se enamoró de alguien Y no tenía ojos Para absolutamente nadie más Entonces ese día Yo te voy a decir Si es cierto No creo en el amor Pero yo sí estuve En una época En donde yo veía a alguien Y decía Güey Es lo máximo Que me ha pasado en mi vida Entonces yo te puedo decir Que sí ¿Por la belleza O por lo bien que la pasabas Con ella haciendo cosas? Era una combinación De muchas cosas O sea Hay combinaciones De muchas cosas El amor A ver Para que una mujer Esté genuinamente enamorada De un hombre Sí No solo es el dinero Es el dinero Más su compañía Más esto Más la sensación de protección Al final acuérdate Que pues Las mujeres Les gusta un hombre Que las pueda proteger Bueno Eso es algo Que para mí Podría ser realmente amor Una protección en el otro Yo a eso sí Te lo considero amor Pero a ver Yo siempre he dicho Que la cuestión de las parejas Es un treque Tú me ofreces cosas Que yo necesito Yo por ejemplo Que necesito paz Estabilidad emocional Necesito comprensión ¿Tú qué necesitas de mí? Ah pues yo necesito Alguien que tenga La capacidad de proveer Está bien Bueno no Pero ves Ahí ya se va O sea Ahí ya se rompe el amor Porque si la otra persona Que dice No necesito la cara Y plata Ahí se rompe la cosa de amor Proveer Es un interés Que va más allá del amor Proveer Proteger Que es parte de la naturaleza De los mamíferos Y de muchos animales O sea Muchas hembras Porque se juntan con otros Pero Pues por protección Es un estilo de supervivencia Pero por protección Pero esto va con la economía Lo que yo estoy diciendo A ver Es que parte de la economía Es eso O sea No hay amor ahí No hay amor boludo Justamente Pero para mí No termina existiendo el amor A ver Siempre hay un interés En el amor Como te dije Las mujeres no se van a enamorar Del vagabundo guapo Y los hombres Muy probablemente No se van a enamorar De la mujer de 400 kilos Y bueno Ahí está O sea O sea No Si tú A eso consideras Que no existe el amor Difícil Difícil Yo creo que sí existe el amor Pero obviamente Sí hay Es un juego de intereses De ambas partes Tú me provees de ciertas cosas Que yo necesito Y yo te proveo de ciertas cosas Que tú necesitas Yo no necesito Que una mujer venga Y me dé dinero Porque yo lo tengo Yo necesito una mujer Que venga Y me apoye En ciertas cosas Es que justamente Bueno Pero ves que vos necesitas Una mujer que te apoye En ciertas cosas Y todo Eso sí lo considero Eso sí lo considero Que buscas Pero a ver Pero también Pero si vos buscas Una piba linda Una piba Exactamente linda Pero no buscas Por ahí boludo Ahí buscas una piba Para descargarte boludo No 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 Es parte de Es parte de Vos querés estar con la lana Vos querés estar con la lana ¿Te importaría que te proteja? No No necesito que ella me proteja a mí Ah bueno No necesito que te proteja De la que querés coger Esa no 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 veas esto a lana mi amor Por favor No dejes No dejes Que te llene la cabeza De estupideces Pero decido sin miedo Hoy estoy Hoy estoy modo Modo anti amor yo Boludo Hoy se romperon Los papeles boludo Hoy se dieron vuelta Los papeles boludo Pero es así boludo Es así No 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 hagas caso a lana mi amor Nunca dije eso Si existe el amor Solamente no existe Yo no creo en el amor De De tanto Ahí es lo que pone Agujenta No se enamoró nunca No me hagas nada Yo si me enamoré Y justamente cuando Cuando vino mi amor Cuando yo sentí que me enamoré Me enamoré perdidamente Sin buscar Absolutamente Nada De la otra persona Que sea por interés Pero a ver Entonces porque te gustó Que te enamoró de ella Y yo sentí que nunca Ninguna persona Se enamoró de mí Porque las veces Que sentí que quizá Había algo con alguien Sentí que había interés De la otra persona Entonces ahí para ver Deja de haber amor No hay amor No hay amor Boludo Yo te recomiendo Que tampoco te cierres En las cosas Que en el fondo Sepa que necesita mi plata Porque no es amor Si considero que Si considero que Es verdad lo que decís Vos eso de que Las mujeres buscan La plata Es que sea lo único En lo que está pensando Claro Que a una mujer Le va a llamar la atención Pero Pero es que Tampoco te cierres Tampoco te cierres Porque al final No es un dinero Que estés ganando Robando Estás trabajando No Obvio que no Si eso te puede hacer Más atractivo A ver Te hace más atractivo Con una mujer No necesariamente Porque ya A ver Entiende esto Yo no lo quiero compartir Con una interesada Por eso Por eso Es que El hecho de que una mujer Le importe De cierta forma Cuanto ganas No significa automáticamente Que solamente te quiera Por eso Es una de las cualidades Que a ella le llame la atención Pero es una de las cualidades Y para vos también Para vos hay amor No es que esté bien No hay amor Pero sí pasa No es que esté bien Pero es un proceso Es lo mismo Te digo A ver Yo me enamoré De una mujer Bueno Poniendo el hipotético Yo me enamoro De una mujer Que es bonita Pero yo no me voy a quedar Con ella nada más Por ser bonita El que sea bonita Fue mi primer acercamiento Y ya después de eso Yo descubrí Que hay una persona Que tiene una gran personalidad Que era una persona Que me daba mucha paz Que era una persona Que me daba esto Estoy hablando Hipotético Porque ninguna de las culeras Con la que he estado Me ha dado eso 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 O sea Eso me refiero ¿Qué puede pasar contigo? Que alguien que diga Este vato es un vato famoso Que tiene cierta estabilidad Puede hacer La puerta de entrada Para que después Ella conozca Otras cualidades de ti Y te termine enamorando Realmente de ti No toda la gente O sea A toda la gente Le importa La situación económica Pero no Significa que sea determinante Obviamente Si sales con una mujer Una mujer Coincido Que cada vez que sale contigo Quiere que la lleves a un lugar caro Y si no sale Y si no se enoja Entonces sí es una interesada Pero sí O sea Es que parte de esa protección Va con el dinero Yo no te puedo proteger A ti si no tengo dinero Que en el 90% de relaciones Hoy no hay amor Si hay amor Solamente es un amor Que ha mutado con el tiempo Para mí en el 90% de relaciones Hoy en día En el mundo No hay amor Hay interés A ver Y los cavernícolas Que se enamoraban antes Hubieras dicho Es que no está enamorado Solamente ella está buscando protección Pues el amor No sé los cavernícolas No tengo idea Los cavernícolas Yo te estoy hablando Ahora Hoy en 2024 Para mí En el 90% de relaciones No hay amor A ver No me sé el dato realmente Pero es un El amor es algo Veo una pareja de cantantes Veo una pareja de cantantes Y sé que hay un interés De ambos A ver Y que se va a terminar En dos meses para mí A ver Por ejemplo Duki y Emilia Duki y Emilia ¿Tú crees que no hay amor ahí? No lo sé Me cuesta opinar De un amigo como Duki Bueno Yo los veo Yo no los conozco Pregúntame a alguien Que no sea mi amigo Pregúntame a alguien Que no sea mi amigo Bueno Yo no los conozco Pero yo lo que he visto Veo yo A una mujer Que no requiere Un peso Y que aún así Está con un chabón ¿Un qué? Que le gusta Bueno un peso Así es el dinero en México No tiene un O sea Emilia no necesita Que nadie le dé dinero Ella lo tiene Pero en el programa anterior Pero en el programa anterior Vos me dijiste Que Emilia quizá Duki lo capearía Por un futbolista A ver No te dije Messi Ah bueno No estoy seguro Probablemente sí Probablemente no sé Pero yo no te puedo decir Que no Quiera a Duki O sea Yo no te puedo decir Que no se ame ¿A mí me gustaría estar con Duki Por ejemplo? A ver Pero también puedes subsistir Sin él O sea Es que las relaciones Entiende Siempre debe haber Una cuestión En donde Pues yo te ayudo Tú me ayudas Es parte de la pareja Es parte de la relación No todo lo tienes que ver Tan mal como de Ay no Es que solamente Me busca por interés Si andas con una minita Que solamente Te saca dinero Cada vez que la ves Entonces si es interés Y no Simplemente puede ser Una característica Que te pueda abrir la puerta Con una mujer O sea Tú no te cierres A la cuestión de Uy no Esa me habló ¿Por qué quiere mi dinero? No Quizás si sabe Que eres famoso Quizás si sabe Que tienes dinero Utilízalo a tu favor Y construye una relación En donde ella Conozca otras cualidades Todo eso A veces Que lo puedo utilizar A mi favor Para a lo mejor Tener otro tipo De acercamiento Pero no para Que sea A ver Entonces Si lo que Entonces tú quieres Que alguien que no sepa Nada de ti Y que se enamore Nada más de tu linda Personalidad Así Es que No No es lo que yo quiero No es lo que yo quiero No es lo que yo quiero Yo digo que El amor debería ser eso Y por eso Para mí el amor no existe Porque no pasa Porque no pasa eso Mira si tú estás cerrado A la cuestión de Si le importa Que tenga dinero Entonces ya Ya no es amor O Ah Me importa que sea bonita Y si no ya no es amor Es amor Simplemente Si vos Estás con una piba Vos estás con una piba Y la piba Deja de ser linda A tus ojos No la querés más No es más amor Mike A ver Es que el amor se acaba A ver Entiendo una cosa Tiene un principio Y un fin Como cualquier otra cosa En la vida El amor tiene un principio Y un fin Esa es la cuestión Que tú piensas Que el amor No existe Porque el amor se acaba No Entonces Ah Obviamente Obviamente Ya te dije Porque para mí Siempre hay Algo de interés Y para mí Algo que debería Para mí El amor Debería ser algo Con lo que no haya interés Y hay interés No es amor No significa que No haya parejas Que se pueden juntar Aunque haya interés O que no haya interés Pero Para mí El amor Hoy en día En 2024 O sea ¿Tú crees Que todas las parejas Que se casan Están diciendo Uf Me estoy casando con ella Porque tengo interés en ¿Cómo, cómo, cómo? O sea Nada más estoy con alguien Yo por interés De que es bonita O sea No pasa eso Entiende A ver Es una cualidad Es una cualidad Que para mí es importante Pero que ¿De qué más falta? Yo no Yo te he contado aquí Historias que yo he salido Con mujeres que son muy bonitas Pero que no las tolero Porque son insoportables Entonces yo No es solamente la bonita Son muchas características Una mujer Que tiene todo Bien alineado No solamente se va a dejar Guiar por el dinero que tengas O por la fama que tengas Pero claro que te va a hacer Yo lo que te va a hacer Yo lo que te digo ahorita es ¿Por qué Si toda la gente Que se hace exitosa Se vuelve automáticamente Más atractiva Utilizan eso a su favor Y yo no digo que no La gente no se enamore Realmente de esa gente O sea, ¿tú crees? Para mí no se enamore Realmente de esa gente A ver, ¿tú crees que David Beckham Su esposa no lo ama? Lo ama Pero si David Beckham Mañana deja de ser rico Lo deja Entonces eso no sirve Que no sea amor Sí, Mike Pero el amor Eso no es amor Pero el amor No se mantiene Si mañana Beckham Le descubren Le descubren Que invadió impuestos Y que debe 200 millones de dólares Lo deja, Mike Lo deja Pero eso es una cuestión A ver, eso es una cuestión Más de ciertas mujeres Sí, las mujeres Tienden A tener ese amor Un poquito más 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 Condicionado A ver Vamos a ponerlo de esta forma El amor es condicionado El único amor incondicional Es el que tiene una mamá Por su hijo Los demás amores Incluso el de tu papá Y el de tus hermanos Es condicionado ¿Cómo el de mis papás Condicionado? Para, hijo de puta Es que los hombres Son así Los hombres Los hombres tenemos Esta cuestión Por ejemplo Si tú quizá No fueras un buen hijo Quizá tu papá No tendría ese cariño Por ti Porque los hombres Luego no estamos diseñados Para ser Para amar incondicionalmente Eso ya es otra cosa Eso Las mamás sí Las mamás sí O sea, las mamás Pueden querer Hay madres que son distintas Sí, a ver Yo entiendo Pero el amor de la mamá Siempre es más fuerte Que el de tu papá Es diferente Es diferente Bueno Me refiero al amor incondicional Porque hay padres Que quieren más a su hijo Que a alguna madre Sí, sí, sí Pero por lo regular El amor de la madre Pues se les nace Ellos Pero sí El amor es condicionado La gran mayoría Del amor de los papás Es condicionado también El amor es condicionado Eso es lo que quieres escuchar El amor es condicionado Yo, claro que quiero A, ¿cómo se llama? A mi hermano Claro que yo lo quiero Pero si mañana saliera Que mi hermano Es un criminal Que hizo tantas cosas Y probablemente Ese amor se va Es un amor condicionado ¿Te dejas de amar a tu hermano? Probablemente sí O sea, si yo estuviera mañana Me enterara que mi hermano Es alguien que hizo Tal o cual cosa Y es esto Claro que sí Es un amor El amor Más en la actualidad Si quieres Es un amor condicionado Entonces Si el amor a un hermano Es condicionado Si el amor a un hijo Es condicionado Incluso el amor a un padre Si tu papá No fuera un buen papá Probablemente dejarías de quererlo ¿Estamos de acuerdo? Sí, no Y puede ser No sé Si fuera un muy mal padre Haz de cuenta Que de repente Cambiar Y fue mal padre Creo que no es Claramente de madre a hijo Y de padre a hijo No es el mismo amor Que el del hijo a padre Que el del hijo a madre Exactamente Entonces es un amor condicionado Tú tienes un amor condicionado Por tus papás Entonces Si tú tienes un amor condicionado Por casi todas las personas Hasta por tu mamá ¿Por qué el amor a una pareja No debería existir Y no debería ser condicionado? Entonces sí existe el amor Pero el amor siempre es condicionado Es distinto Es distinto Es amor condicionado Es distinto Porque hay un lazo familiar Y hay un lazo de sangre Acá yo soy una persona En la que yo Estoy Queriéndome Conocer Y que quiero que sea mi novia Y que quiero que sea mi pareja Eso es algo que yo busco Y que yo quiero El padre La madre No la elijo No Con mucho mayor razón Si está alguien Que tú estás eligiendo Porque alguien te tiene que amar Incondicionalmente Nada más por ser tú No Pero no por ser yo Boludo No por ser yo Pero yo te estoy diciendo Que justamente Como es algo Que vos estás eligiendo Vos estás eligiendo Siempre hay un interés Entonces no termina De ser amor Hay condicionante Pero eso no significa Que no sea amor Hay un condicionante Yo te hago Porque eres esto En el que vos elegís Que haya condicionante Significa que no es amor puro Al cien por ciento Es amor Es otra cosa Es otra cosa No, 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 no No, no, no Entonces también estás condicionado Entonces también estás diciendo Que el amor a un padre No hay Entonces a ver El amor a un padre También es condicionado Si mi papá Se hubiera ido de mi casa A los cinco años Se me hubiera abandonado Yo no querría a mi papá Entonces sería un amor condicionado Entonces no significa que el amor a un padre No exista Pero es un amor condicionado ¿Qué pasa con el amor a las parejas? También es condicionado Y no está mal A mí O sea Los humanos No estamos diseñados O los hombres No sé si los hombres No estamos diseñados Para amar Incondicionalmente nada Si yo amo El helado Y el helado Mañana me empieza a hacer daño Lo voy a dejar de amar No estamos diseñados Para amar Entonces Pero si tú te vas a basar todo A que Si no es incondicional Ya no es amor Entonces ahí es tu error ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Mirá Vos cuando me diste el ejemplo De Vamos a ir El ejemplo de El padre al hijo O de la madre al hijo Me diste todos ejemplos Sentimentales O de buena o mala persona Por ejemplo Yo dejo de querer A mi hermano Porque fue un criminal Y tu papá Te deja de querer Porque vos Fuiste una mala persona Ahora Nunca pasa Que te deja de querer Porque le parece feo O que te deja de querer Porque te falta dinero En ningún momento Pasa eso de Yo dejé de querer A mi hermano Porque le falta dinero Porque eso ya sería un interés Vos tenés un interés En tu hermano De que tenga plata Para ayudarte a vos Eso pasa En las parejas Ahora Que por eso En el 2024 No existe Porque hay una piba Que vos Si dejas de tener plata Y te convertís en un vagabundo Como decís vos Te deja de querer Y eso es interés Son condicionantes Por lo que digo El amor El condicionante De la pareja El condicionante Del amor De padre a hijo Va con algo sentimental El condicionante Del amor De hombre y mujer Hombre, hombre Mujer, mujer Lo que sea Al final son condicionantes Son condicionantes Pero son condicionantes De interés O económicos O físicos Pero no son de tu persona Condicionantes Como sea Yo aceptaría que una persona Yo aceptaría que mi novia Me deje de querer Si fuese un criminal Porque estoy siendo Una mala persona Ahora Ahí no diría Ahí no diría No, no existe el amor Porque un tipo Fue a la cárcel Y la novia lo dejó No, porque es algo Que tiene que ver con personas Ahora Yo veo Que un tipo Se va a bancarrota Y la mujer lo deja Y digo Para mí ahí no hubo amor No hubo amor No puedes mojar A tu persona A tu A tu Como es A tu novia A tu novia Porque quedó en bancarrota Ahí no hay amor Mira Hay un dicho que dice Cuando el dinero se va El amor sale por la ventana Yo no creo Que realmente una persona Que termina yéndose Es una malagradecida Sí Pero no significa que no la haya querido No que no lo haya llamado Es que entiende El amor está Y el amor se termina Y se te puede terminar Por muchas condiciones No solamente el económico El amor está Existe Y después se puede terminar Eso es parte del amor Yo lo que sí Por ejemplo No creo que existe Es el amor incondicional Ese sí Para que veas No existe Ok Pero nadie Nadie dijo Que el amor Tiene que ser incondicional Es donde tú Te estás equivocando Tú estás asumiendo Que el amor Tiene que ser incondicional Si no No es amor Ahí te estás equivocando Entonces el amor Existe El que yo no crea Que exista Es el amor incondicional Pero claro que existe Pero hay ciertas condiciones Por ejemplo Yo de mi hermano No necesito que él Me provea dinero Y si no me lo provee Lo dejo de querer Exacto Son diferentes las condiciones Yo necesito que él solamente Por ser mi hermano Él obviamente tiene Ventajas competitivas A una otra persona Que necesito de una mujer Que me dé paz Que me dé esto Pero qué tal que de repente Me deja de dar paz Ya no la quiero Me desenamoro Tengo todo el derecho De dejar de hacerlo Pero lo que te dé paz Y eso no tiene que ver Con un interés Para mí O sea Sí pero no Porque es algo Que tendría que ser Normal en una pareja Yo acá te estoy hablando De que las condiciones De belleza Y de dinero O economía Demuestran al fin Al cabo interés Bueno Yo le diré Condiciones Yo creo que tú Agusneta El problema que tienes Y ya casi Puedo ir terminando Es que Has Visto mucho Del amor Has Escuchado mucho Del amor Pero no te ha tocado Vivirlo Bueno En carne propia En muchas cosas Por ejemplo Una relación De larga distancia O sea De saber lo que es Enamorarte Amar Y desenamorarte Para que tú puedas Comprender la cuestión De cómo funciona Ese estilo Pero sobre todo Has visto tantas cosas De mujeres como Yamal Mujeres como otras Que ha habido esos casos Que le tienes miedo Al amor Ok Hoy Agusneta Te puede decir Que tiene miedo Al amor Yo no quiero meterte Con vos Vos tuviste novia Sí Hace poco hablaste De tu novia Sí Hace poco hablaste De tu novia Si vos no hubieses Ayudado a ella A elevar Su carrera musical Sí ¿Crees que te hubiese Amado igual? Yo inclusive Tengo mis dudas De que me ha llamado En alguna parte Eso no es Pero yo no estoy diciendo Que no existe el amor Literalmente Te estoy diciendo Mirá como te quedaste Con la duda Porque solamente Te quiso Para que le impulse La carrera personal Y por lo que Yo no estoy diciendo Que no Pero yo no estoy diciendo Que por eso No existe el amor Que me haya tocado A mí una culera No significa Que yo diga Que no existe el amor Pero ¿Cuántas novia Tuviste vos? Tuve tres Yo no estoy diciendo Que no existe el amor Porque yo te puedo decir Genualmente que yo la amaba Entonces no puedo decir Yo que no existe Simplemente Cuando tenía un interés Es así boludo Sí A ver Yo la amaba Y me enamoré De alguien Que no debía haberlo hecho Que debía haber Por eso es que yo hago Los videos Les digo Cuando vean estas señales No se metan ahí O sea De que hubo amor Hubo amor La cuestión es Que hay veces Que uno le da amor A gente que no se lo merece Entonces Ahí es la cuestión En donde tú has visto Tú has escuchado Tantas historias Como la mía Como la de Yamal Sí Que le tienes miedo Al amor Entonces hoy piensas Que cualquier mujer Que se te acerca Es porque quiere tu dinero Y te quiere robar Y no es cierto No todas las mujeres Que por ahí se acerquen Sabiendo que eres la guzneta No todas son porque Quieran tu dinero Porque entonces ahí te estás bajando No te buscan por esas ¿Tú cómo sabes? Pero si te das cuenta Boludo Te das cuenta Ah bueno Entonces te han tocado malas mujeres Pues no significa Que no vaya Que no vaya O tal vez tú estás exagerando En la cuestión de que Ah tú eres la guzneta Sí Ah Ah me buscas Porque soy famoso No O sea Uno tiene que Y a ver Y tienes que entender una cosa Que el atractivo de un hombre Mientras más exitoso es Se eleva No precisamente Porque la otra mujer Diga Este es Ya encontré un cajero Simplemente porque A las mujeres Les atrae mucho el éxito A las mujeres Les atrae mucho el éxito Y el poder No precisamente Porque ellas quieran Sacarte todo el dinero Y dejarte en bancarrota A ellas les atrae el éxito Les gusta salir Con hombres exitosos Les gusta el estatus Les gusta el poder No No todo es dinero No todo es dinero Yo te lo voy a decir No todo es dinero Es el estatus Y para vos el hombre Busca por estatus Una mujer te puede buscar a ti Porque eres un hombre exitoso Pero vos Pero vos crees que el hombre Busca a una mujer Porque es exitosa Es que son diferentes Agustín No estás entendiendo Los hombres buscamos Yo puedo andar Yo puedo andar Con la Yo puedo andar Con la cajera del Oxxo O la cajera del McDonald's Sin problemas Es lo que hablamos siempre Puedo andar con ella Pero por qué Porque uno como hombre Busca otras cosas A mí no me atrae Una mujer exitosa No me atrae No me atrae Una mujer poderosa Pero a las mujeres Si les atrae El éxito de un hombre Entonces No significa Que es porque ella diga Uy este va a ser Mi cajero A partir de hoy A las mujeres Se les hace muy atractivo Un hombre Que es exitoso Ojo Mientras más exitoso seas Tienes que tener más cuidado Con la mujer Con la que te relacionas Yo lo que quiero decir Es que para mí Para mí Acá Pasa Algo Para que veas Para mí Que quizás sí Es distinto tipo de amor O no Para mí Vos vas al colegio Vas a tener una amiga Que no te parece linda Y una amiga Que es hermosa Hermosa Esa amiga que para mí No es tan linda Te va A ayudar en las Pruebas Te va a hacer sentir bien Como persona Te va a añadir En todos sus planes Te va a meter en su grupo De amigos Te va a tratar como Como nunca Te trataron en tu vida La mina que está re buena Te va a decir Dos boludeces Te va No sé Te va a gustar algo A penitas de su personalidad Y a la piba Que es fea Vos la vas a dejar Como mejor amiga Y a la piba Que está re buena La vas a querer de novia Y ahí es donde Dice que el amor no existe Pero vos A la que querés de novia La querés porque está buena Y porque te gustó Alguna cosa de su persona Pero porque si estamos Disiniados Que te trató bien en todo Y que te trató bien en todo La vas a querer de mejor amiga Pero estará condicionante De que tú estás bonita Ahí deja de existir el amor Ahí deja de existir el amor Y eso pasa siempre No es que no existe el amor Pasa en todas las cosas Pasa en todas las cosas Y ahí deja de existir el amor Porque vos no te estás quedando Con la persona que mejor te trata Con la persona que más te quiere Te estás quedando con la que te parece Que está más buena Que te gustó alguna cosita más Bueno A ver Eso es una equivocación Que cometen mucho los hombres A ver Es una equivocación Que cometen los hombres Bueno De irse con la más buena Y de hecho Yo estoy a punto De sacar un video En donde En donde hablo de eso Que los hombres exitosos Que acceden a la fama Que acceden al éxito Que acceden al poder Lo primero que hacen Es irse con las peores mujeres disponibles Con las más interesadas Con las más vividoras Porque precisamente Como no tenían acceso a ellas Cuando eran pobres O cuando no eran exitosos En el momento en que llegan Todas quieren andar con las modelos Todas quieren andar con las influencers Carísimas Y mucha gente del chat Se va a sentir representada Mucha gente del chat Se va a sentir representada Cuando ustedes creen Que el amor existe o no Acuérdense Cuando iban al colegio Todos Que ustedes eran El pibe Que la recontra ayudaba A la piba más linda del curso Que la ayudaban La trataban bien Le pasaban las tareas Y que se terminó yendo Con el drogadicto del colegio Pura y exclusivamente Porque era un turrito Porque no eras atractivo Y a vos Pero porque no eras atractivo Porque no existe amor Porque se fija en esto Y se fija en la calentura Porque tu actitud no era atractiva Ahí te voy a decir Justamente Ahí tenés boludo el interés Métete el amor En la escuela En la escuela En la escuela Podemos ver un caso Muy divertido Porque ahí en la escuela La escuela no importa Tanto el dinero No importa tanto O sea En la escuela No importa tanto Estás como en una burbuja En donde el dinero No es tan importante Y bueno Como cuando sales No hay interés igual ¿Qué es lo que importa ahí? El turrito ese Que dices tú O no sé cómo le llamaste Era un vato Con la que probablemente Muchas morritas Querían andar ¿Sí o no? No, no Puede ser No sé Yo diré un ejemplo Bueno Tú dirás el ejemplo Que por lo regular Ese morrillo ¿Qué? Todas querían andar con él ¿Por qué? Porque era guapito ¿Por qué era eso? ¿Por qué querían andar con ellas? ¿Por qué la mujer Quería andar con él? Porque él calentaba Porque él calentaba Aunque las trataba para el orto Sí Porque él le iba a dar Escucha Gusneta Porque él le iba a dar El estatus De Todas quieren andar Con ese güey Y quien se lo quedó Fui yo Eso es estatus En la escuela Eso es estatus Eso Eso va por interés Justamente No porque ahí ni siquiera Era dinero Ahí ni siquiera Era dinero Porque ahí ni siquiera Era dinero Era el estatus De un hombre Para ellos Para la minita De la secundaria Andar Con el vato Con el que todas Querían andar Era exitoso En ese mundito No Te estoy diciendo Que ni siquiera Involucraba ahí el dinero A las mujeres Les gusta Les gusta A los hombres Atractivo Bueno Hay cosas que a las mujeres Se les hacen atractivas A ver A ver Hay cosas Es que tú piensas Que el amor Es andar con Con quien te esté Haciendo las tareas O con quien te trate mejor Eso no significa el amor No Está el atractivo Está el atractivo A ver Los hombres Tienen cierta manera De ser atractivos Y ni siquiera Tiene que ser Ni siquiera Tiene que ser Una cuestión física Es una ventaja Que tenemos los hombres Porque las mujeres Nacen feas Ya se chingaron Nosotros tenemos La cualidad De que podemos Elevar nuestro atractivo Haciendo otras cosas Por ejemplo Siendo exitosos Siendo famosos Siendo poderosos Nuestro atractivo Sube Esta conversación Obviamente se va a ser Muy larga Pero lo que tienes que entender Agudneta Número uno es Te va a doler Pero tienes que dar La oportunidad A entender Que tampoco es malo Que a una mujer Le atraigas Por lo exitoso que eres Tampoco es malo Tampoco es algo Que esté prohibido Tampoco tienes que verlo Como que Uy esta nada más Como algo malo Pero no la quiero De novia Que la traiga Puedo estar una noche Dos noches Lo que sea Que quede ahí Pero no va a ser No significa automáticamente Que sea una mala mujer Alguien al que te la hagas Atractivo Por ser quien eres Tampoco está mal Tampoco está mal Agudneta A mi me va a satisfacer Ahí va a mi interés Como decía Osvaldo A mi ella Me va a satisfacer Quizá en lo físico Yo a ella Lo voy a satisfacer En el tema dinero Me va a gustar Si tu quieres eso Si tu quieres eso Entonces vete a Mozambique Donde nadie te conozca Para que la mujer Se enamore completamente De la persona que eres No es que yo Yo no es que quiero eso Ahora en mi vida A mi eso ahora Me chupa un huevo Justamente por eso Te estoy diciendo Que yo no estoy buscando novia Pero para mi Lo que estoy diciendo Es que justamente Por eso el amor Dejo de existir Amor 100% sincero Que uno busca O que yo busco Dejo de existir No existe A ver Pero lo que tu estás Describiendo No es de hoy A ver Lo que tu estás Describiendo Del amor Que dices que ya no existe Eso no pasa Desde hoy Pasa hace 100 años Pasa hace 200 años Nunca existió el amor Entonces Nunca existió el amor Nunca Porque siempre Ha sido un intercambio Los cavernícolas Eran Yo te doy hijos Yo te doy hijos Yo mantengo la casa Tú proteges Y traes la comida Siempre ha sido un intercambio Puede ser Puede ser Entonces No digas El amor ya no existe Entonces el amor Nunca existió Toda la vida Las parejas Sí, sí Eso sí puede ser Todas las veces Las relaciones de pareja Siempre hubo un intercambio Tal vez no era de dinero Cuando eran cavernícolas Era Tú Tú cuidas la casa Y los niños Yo salgo a casarme A un pinche jabalí Para que coman Sí, sí Puede ser Puede ser Sí Entonces Si tú te vas a negar La posibilidad De que No puedes amar Si no es incondicional O sea Si no es Tú me tienes que amar a mí Aunque yo sea pobre Y tenga todo el cuerpo quemado Como Darth Vader Si no me amas así Entonces El amor no existe No hago Entonces El amor es condicionado Es que sí, boludo Entonces no me rompa la bola Es condicionado El único amor incondicional Es el que tiene tu mamá por ti De ahí en fuera Si tú vas a buscar un amor Incondicional en alguien más Estás equivocado Ok Pero Entonces ¿Me estás dando la razón De lo que digo entonces? No, no, no No estoy dando la razón Es nada de lo que dices Yo dije que sí existe Yo lo único que dije Que el que no existe El amor incondicional No existe Es lo que estoy diciendo yo Es que tú estás englobando Todo el amor Como que Si el amor es condicional Entonces ya no es amor Que yo creo que Si el amor es condicional No es amor Bueno Entonces ahí es donde Donde tenemos una 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 No sé cómo se dice la palabra La cuestión es que Algo neta Esto es algo que le pasa mucho A la gente Joven Que me toca mucho Escucharla luego Cuando hago mis videos En My Maquina del Amor Han escuchado Tantas cosas malas Sobre las mujeres Que empezaron a tenerles miedo Tú le tienes miedo A las mujeres Y no Y no Yo le tengo miedo Me encarga a las mujeres Pero no quiero que Ninguna No A mi novia A ver No le tienes miedo En la cuestión Que yo Es que Que la gente Pueda A mi novia quizá Pero no a las mujeres Tú Le tienes miedo a las mujeres Pero no No en un plan feo Yo también Ahí lo escribe Flor Peña Mañana Y la encaro Pero no quiero que sea Mi novia Es que no Es que no me estás entendiendo Qué clase de miedo Tú no le tienes miedo a una mujer No es como que es una mujer Y Ay Dios mío Qué horror Y te trabas No es esa clase de miedo Bueno a veces Pero les tienes Les tienes miedo A lo que te puedan lastimar O lo que te pueden hacer Ese es el miedo Al que le tienes Y no te voy a negar Yo también Después de lo que viví Le tengo miedo Le tengo miedo A Volver a vivir lo que pasé A volver a A fracasar En esa cosa Pero no sirve que yo Por ese miedo Lo vaya a dejar de hacer No sirve que A ver Y quiero que la gente sepa No todas las mujeres son malas No todas las mujeres son vividoras No todas las mujeres son eso Y no hay que tenerles miedo Hay que tenerles precaución Las mujeres son como el mar El mar es peligroso Sí El mar te puede matar Sí Pero también el mar es muy divertido Y es un lugar muy bonito Donde estar Uno como hombre Tiene que aprender A surfear las olas del mar No tenerle miedo al mar Porque si no te metes al mar Si estás en la orillita siempre Porque tienes miedo Porque ya escuchaste Que alguien se ahogó en el mar En algún lugar No te vas a meter nunca al mar Nunca te vas a divertir Y nunca vas a saber Lo bonito que es Estar en una ola Esa es la cuestión No hay que tenerle miedo A las mujeres Por más que hayas escuchado Historias mías Historias de lo que sea Es parte de la vida Es parte de la vida Y a las mujeres te digo No hay que tenerles miedo Ya te expliqué Clase de miedo Hay que tener el respeto Y hay que saber Cómo tratar con ellas Tú No significa que todas las mujeres Que lleguen hacia ti Que les parezcas atractivo Por ser la guzneta Las tengas que batear Automáticamente Tienes que saber Yo no las bateo Bueno O que ya las descartes Automáticamente Las descarto para ser novia Tú tienes que aprender Y eso es algo que vas a aprender Con el tiempo Las descarto para ser novia No las bateo A mí me batean Que tú puedes entender Con ciertas acciones Ah, esta mujer Sí solamente me quiere Porque soy famoso O Ah, esta mujer Sí le interesa conocer Otra parte de mí Entonces tú tienes que entender Esas dos relaciones Pero Obviamente al principio Los que no somos Henry Cavill O Zac Efron Pues claro que se nos acercan Por otras cualidades No precisamente Por nuestro interior Entonces También tienes que entender Esa parte Nadie Nadie tiene un pinche Visor de rayos X Con el que diga Ah, no mames Ese güey se ve Que es bien buen pedo Y que es bien buena persona Le voy a acercar A hablar con él Entonces Algo A una mujer Va a ser tu carta de presentación Y desafortunadamente Tu carta O afortunadamente Créeme que mucha gente Lo quisiera Tu carta de presentación Es que eres una estrella De redes sociales Esa es tu carta de presentación Aunque para Que tú lo veas Como una maldición ¿Cómo es que soy? Para que el chat Se pone celoso ¿Cómo es que soy? Es una estrella De redes sociales Entonces Esa es tu carta de presentación Y es muy buena Pero no puedes tú Descartar a todas las mujeres Que lleguen Gracias a esa carta de presentación Descarta las que tú veas Que nada más Están buscando por eso Pero habrá mujeres Que te Que te Que lleguen Por eso Pero se queden Por tu personalidad Se queden Por quien es la guzneta Si tú Piensas que todas las mujeres Se acercan a ti Porque eres la guzneta O porque eres famoso Entonces ahí sí está habiendo Un problema De confianza En donde tú crees Que solamente vales Por lo que haces En redes sociales No, no Yo valgo más Pero la gente No lo ve Quiere estar contigo No solamente Que seas la guzneta Padrino Entonces Gente Su amigo Mike Máquina del mal Cerramos De los mejores programas Del año Te diría Te diría Que acabamos de cerrar De los mejores programas Fue filosófico Fue filosófico Y yo también voy a cortar stream Así que me despido Junto a Mike Déjame Yo me voy Yo me voy de joda ahora Nos vamos de joda No con uno juntos Mi cumpleaños Fue hace dos días ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños Fue hace dos días Y me voy a poner Una peda ancestral Hoy se cumple mi hermano Así que yo también Me voy a poner Una peda ancestral Quiero acabar meado Voy a acabar acabado Le voy a mandar Una nota de voz A la guzneta Y tú me vas a mandar una Y la vamos a reproducir En el siguiente stream En el siguiente stream Quiero que me mostrara Vamos Ponemos La que yo te mande a ti Y la que tú me mandes a mí ¿Les parece? Listo Listo Perfecto Perfecto Lo ponemos listo Muchachos Gracias a todos los que bancaron Este tremendo programa Los dejamos Chao Mike Suerte Crackos Chau 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 Chau